En esta ocasión te vamos a hacer 5 recomendaciones para un atardo de juegos y tragos coquetos. Si esto suena interesante te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Muela de Güeros y abrimos el juego. ¿Qué tipo de juegos vamos a considerar para estas recomendaciones? Lo primero que tienes que saber es que estamos pensando en el escenario de una reunión con tus amigos y por lo tanto tienen que aceptar a varios jugadores y la mayoría de estos juegos van a brillar a partir de las 4 personas. Segunda, tienen que ser juegos extremadamente sencillos. Es decir que no esperamos que te estés echando un Dunimperium al calor de unos cuantos caballitos de tequila. Tienen que ser juegos extremadamente simples como para que puedas estar tomando, echando la chachara con tus amigos y el juego solo está funcionando como una forma de amenizar la tarde. Por último, son juegos que se pueden beneficiar de los efectos del alcohol. Es decir, que si inhibe tu capacidad para mentir, si te vuelve medio menso ya no puedes contar, estos juegos simplemente se van a volver más chistosos. Por último, si no tomas o eres menor de edad, no es necesario el alcohol para que pases un buen rato porque estos juegos son muy divertidos por sí mismos. Ahora, en este video vas a encontrar solo una embarradita de las reglas para que sepas si son para ti y tu grupo y nuestras recomendaciones. Nuestra primera recomendación es Coyote. El paso número uno para empezar a jugar es agarra alguna de las banditas incluidas, póntela en la frente y amárratela. Una vez que todos los jugadores hayan hecho esto, agarren del centro una pluma y pónganla en sobre su banda. Ahora, una vez que todos tenemos esto, estamos listos para empezar a jugar. Antes de empezar la ronda con propiedad, es importante que tú nunca puedes ver el número de tu propia pluma. Ahora sí, en tu turno solo vas a tener dos decisiones, o cantas un número o gritas Coyote. Cantar un número quiere decir que anuncias un número que crees que es menor o igual a la suma de todas las plumas que hay en la mesa. Gritar Coyote significa que estás poniendo en duda el último número que se gritó. Por ejemplo, en este caso yo volteo, veo las plumas de todos mis compañeros y gritaría cero. Ahora es turno del perro. Él solo puede o subir la suma, porque si decide cantar un número siempre tiene que ser al alza, o gritar Coyote y en este caso decide subirla a ocho. La foca la sube un poquito más y dice nueve y al otzo le da frío y grita Coyote. En ese momento todos los jugadores pueden quitarse su pluma y resolvemos cuál es la suma de la mesa. En este caso la suma es 18 y Lotso gritó Coyote cuando la suma apenas iba en 10. Como el número es menor o igual a la suma, Lotso se equivocó en haber puesto en duda la cuenta y entonces va a recibir una ficha que indica que él la regó y ha perdido una vida. En el caso de que la cuenta hubiera sido mayor a la suma, el último jugador que gritó en un número es el que se vio de haber llevado esta ficha. Cada jugador solo tiene 3 vidas, es decir que solo puede recibir 3 fichas y cuando acumula 3 sale del juego. Gana el último jugador que quede vivo. Pero aquí hay una nota importante. No todas las plumas son verdes y agregan. Hay fichas rojas que van a restar a la suma y fichas azules que van a modificar la cuenta de alguna manera especial. ¿Por qué te recomendamos Coyote? Y la razón es bastante simple, es porque es un juego muy divertido. En mi opinión este es un juego de subastas y deducción disfrazado. ¿Por qué? Porque todo el chiste de este juego es a través de tus pujas y las pujas de los demás deducir cuál es el valor de tu pluma y con eso puede gritar Coyote para atorarte a tu vecino. Pero esto no necesariamente es simple. El juego te va a enfrentar en muchas situaciones complicadas y es inevitable que llegue ese momento en el que tú ves un 0, un por 2 y un menos 5 y es inevitable decir Chale, ¿qué demonios voy a hacer con esta información? Porque no tengo idea cuál es el valor de mi pluma. Y en muchas ocasiones, también, desde el momento que estás agarrando tu pluma y la colocas en la frente y volteas y ves la de tus compañeros no vas a poder aguantar la risa. Ahora, por último, sé que este es un juego que tiene eliminación directa y que muchas veces esto es un signo negativo en la mayoría de las reseñas pero no es en este caso. Primera, porque muchas veces es muy emocionante ya estar fuera de la partida y simplemente estar viendo cómo todos los demás resuelven la situación y en mi opinión, si póker es un deporte, este también lo debería de transmitir en ESPN porque es divertidísimo. Siguiendo en este mismo hilo, la mejor descripción que he escuchado de Coyote es la siguiente Es un póker inverso en el que sabes que tienen todos los demás pero tienes que deducir qué es lo que tú tienes. Ahora, también, desde la primera vez que yo jugué Coyote pensé que era un excelente juego para disfrutar el calor de unos tragos en lo que pierdes tu habilidad de contar y de blofear de una manera efectiva y, sí, tengo que admitir que cuando lo pusieron en frente por primera vez sí le hice caros porque no me gustó mucho la estética del juego pero después de una ronda yo era el más puesto para seguir jugando. Ahora, si tú estás en busca de un juego que sea la esencia destilada de póker nuestra recomendación sería Skull. En este juego debes de tomar los círculos que correspondan todos a un mismo color y el cuadrado y estamos listos para jugar. Estos círculos, tres son flores y uno es una calavera. Skull se juega en dos fases. En la primera vamos a ir agregando fichas en secreto en orden de turno a nuestro tablero y en la segunda vamos a apostar cuántas flores podemos voltear antes de toparnos con una calavera. Por ejemplo, en mi primer turno yo decido poner esta ficha en secreto. La foca me sigue y coloca su propia ficha, hace lo mismo el perro, Lotso hace lo mismo y yo decido poner una segunda ficha. En este momento la foca decide cantar un número indicando que ha terminado la primera fase y ahora vamos a iniciar a apostar. La foca decide apostar que puede voltear tres rosas antes de toparse con una calavera y por lo tanto grita tres. Ahora, va el turno del perro y el perro solo puede subir esa apuesta o pasar. En este caso, él pasa. Lotso dice que él puede voltear cuatro, yo paso, la foca pasa y entonces ahora Lotso, que es el único jugador que queda, tiene que demostrar que puede voltear las tres rosas. Pero, el chiste del juego es que primero tienes que voltear tus propias fichas. Lotso hace esto y ya tiene su primera rosa. Después decide voltear la de la foca, ya va en dos, y ahora decide voltear la mía y, mala suerte, se topó con una calavera. Ha perdido una de sus vidas. Esto quiere decir que yo, como soy el que lo mató, voy a barajar sus fichas y voy a descartar una de manera aleatoria. Y de este punto en adelante, Lotso solo va a jugar con tres fichas. Pero, solo él sabe con cuáles tres fichas se quedó. Ahora, si Lotso hubiera podido voltear sus cuatro rosas de manera exitosa, lo que hace es que toma su tablero y lo voltea del lado iluminado. Esto nos sirve como recordatorio de que ya logró la meta una vez. Gana el primer jugador en poderla voltear dos veces. Es decir, que en este momento, Lotso solo tiene que hacerla una vez más para ser declarado el ganador. ¿Por qué te recomendamos Skull? Y esto es porque es una versión mucho más accesible de Poker, lo que lo hace muy fácil de llevar a la mesa en escenarios como de una fiesta o una reunión al calor de unos tragos. Pero, lo que sí va a permanecer de este juego son la estrategia, los elementos de Blob y, hasta cierto punto, el conteo. Porque en este juego es extremadamente tentador estar subiendo cada vez más las apuestas con la intención de atorarte al resto de tus jugadores cuando tú sabes muy bien que hasta arriba está una calavera y simplemente quieres hacer que alguien sea ambicioso y explote. Pero, del otro lado, también está la situación inversa, que es el momento en el que tú gritas con toda confianza que puedes voltear cinco rosas porque eres muy fregón y resulta que hasta arriba tienes una calavera, se te había olvidado, y esto va a servir para recordarle a todos tus amigos de que probablemente no eres tan listo como creas que eres. Para nuestra siguiente recomendación vamos a cambiar completamente de categoría y ahora vamos a los juegos de dibujar. Además, este es un juego que físicamente no tengo pero que no me gustaría dejar de recomendar y es por esto que acabo de improvisar una versión de muy bajo presupuesto solo con el fin de explicarte cómo funciona. El chiste de este juego que se llama Telestrations es que es una especie de teléfono descompuesto pero con dibujos. Al inicio de la partida a todos se nos reparte una libreta y a través de una carta individual a cada quien nos va a tocar una palabra que tenemos que dibujar. A cada jugador le toca una palabra diferente y ahora tenemos como 30 segundos, un minuto para poder dibujar la palabra que nos acaba de tocar. En ese tiempo la dibujamos lo mejor que podamos y cuando se haya acabado el tiempo o todos hayamos terminado vamos a rotar nuestro dibujo. De manera que ahora yo tengo el dibujo que acaba de hacer la persona a mi derecha. Ahora, yo solo viendo su dibujo tengo que intentar adivinar cuál fue su palabra. En este caso yo veo este dibujito y voy a apuntar lo que creo que es. Una vez que todos acabemos de escribir nuestra palabra o si haya acabado el tiempo volvemos a rotar nuestras libretas. Y ahora, el jugador, por ejemplo, de mi izquierda que ahora acaba de recibir mi adivinada sobre su dibujo, sobre la palabra original solo con mi palabra tiene que intentar dibujar lo que él vio. Y así vamos a continuar hasta que vuelva tu libreta inicial a tus manos. Ahora que has recibido tu libreta inicial llegó el momento de averiguar en qué se ha convertido esa inocentona palabra que tú viste originalmente. Telestrations es de los pocos juegos en los que genuinamente considero que nadie gana y nadie pierde sino que todos nos estamos divirtiendo porque llega ese punto en el que a nosotros se nos olvida llevar cuenta de puntos de en qué ronda vamos, etc. Y lo único que nos importa es ver como una palabra muy inocentona degenera en algo que ya no puedo mencionar en este canal porque somos familiares. Este juego es extremadamente divertido y nosotros jugamos con una variante porque lo hacemos como juego de borrachos y lo que hacemos es que la persona que más haya ocasionado que se descarrilara la palabra es a la que le damos un shot. Esto progresivamente lo vuelve más divertido porque llega ese punto en el de ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se supone que voy a dibujar esto? No podría ni sobrio. Es un juego en el que una palabra como monja va a terminar en algo espantoso. Aparte me gustaría mencionarte que hay dos versiones de Telestrations. Una que es Telestrations normal y es la versión familiar y otra que se llama Telestrations After Dark que es una versión para adultos que incluye palabras un poquito más subidas de tono. Una de las anécdotas divertidas de este juego es que nosotros tenemos la versión de After Dark y nos tocó una palabra que describe lo que le pasó a Janelle Jackson hace unos cuantos Super Bowls y dibujamos tan asquerosamente mal que esta palabra terminó en monja. Es decir, llevamos algo que era como indecente a una palabra muy santa. Ahora, la única razón por la que este juego físicamente no está aquí es porque está prestado y tú podrías creer que puedes improvisar una versión de bajo presupuesto como la que yo hice aquí para demostrar cómo funciona pero esto puede agregar bastante tiempo muerto en lo que cada quien piensa una buena palabra. Y hasta cierto punto creo que el juego viene calibrado con palabras que fácilmente pueden ser mal interpretadas si tu mesa, como la mía dibuja lo suficientemente mal. Además que es un juego como de 700 pesos por lo que te recomendaría que lo compres. Nuestro siguiente juego pertenece a la categoría de Destreza y se llama Jungle Speed. Este juego es muy sencillo. Para su setup, coloca el turin de madera al centro de la mesa de manera que está al alcance de todos y reparte el deck de cartas más o menos de manera equitativa uno para cada jugador. Ahora, el chiste del juego es que tienes que acabarte este deck que te acaban de repartir y la manera de hacerlo es la siguiente. En tu turno debes de revelar la carta y hasta arriba de tu deck de la siguiente manera. Tienes que abrirla de manera que sea hacia afuera. Es decir, de cierta forma que tú seas el último en ver la carta. Lo tienes que hacer de esta manera y cuando hayas hecho esto va la siguiente persona y revela la carta de hasta arriba de la misma manera. El chiste del juego es que vamos a continuar de esta forma hasta que se revelen dos cartas con la misma forma. Es decir, no tiene que ser el mismo color solo tiene que ser la misma figura. Cuando este suceda esas dos personas entran en duelo y deben de aventarse para agarrar el toten. En este caso, la primera persona que lo agarre es considerada el ganador y el perdedor de ese duelo se va a llevar toda la pila de descartes que corresponde a la pila que tenían enfrente de ellos y debe de agregarla a su deck hasta abajo. Y así vamos a continuar hasta que un jugador se quede sin deck. Ahora, la regla más importante de este juego es que la revelada de cartas y la pelea por el toten se hacen con la misma mano. Es decir, que el juego en la vida real se ve así. Yo me siento en mi mano para evitar tentaciones, revelas y cuando se completa la misma figurita me aviento. Lo primero que te tengo que decir de Jungle of Speed es que aguas con los vasos, las copas y todo lo que está sobre la mesa si los jugadores son tan aguerridos como yo porque nos vamos a aventar por todas. Este juego es muy divertido porque hay muchas situaciones en que dos cartas se parecen bastante y tienes que poner muchísima atención para no equivocarte y entonces llevarte la pila de descartes de toda la mesa. Además, para agregar sabor este juego incluye varias cartas especiales que modifican un poco las reglas de cuándo debes de aventarte a pelear. Por ejemplo, hay cartas en las que todo mundo debe de aventarse o otras cartas en las que todos los jugadores revelan de manera simultánea y entonces se resuelven todos los duelos que haya en el camino. Este juego al calor de unos tragos va a ocasionar que te equivoques mucho más de lo normal y va a hacer que las risas no falten. Además, que cuando ya estás un poquito fundido van a ocurrir situaciones como las de ¿Qué haces viéndome? ¡Aviéntate por esto! ¡Es tu duelo! ¿Qué haces? ¡Pero ya, por favor! Entonces, este juego puede asegurar las risas porque es muy interactivo y tiene ciertos componentes de agresión. Nuestra última recomendación es la puesta segura. Ya sabes, ante cualquier duda tú saca Take Fight porque son risas garantizadas. Este es un juego de administración de manos en cuyo setup es muy simple. Toma la baraja y dale 10 cartas a cada jugador y posteriormente reparte una columna de 4 cartas boca arriba. Las reglas de este juego consisten en que toma toda tu mano ve tus cartas y todos los jugadores de manera simultánea escogen una carta para jugar. Una vez que todos los jugadores hayan hecho esto vamos a revelar al mismo tiempo todas nuestras cartas y vamos a acomodarlas de menor a mayor en la carta a la que están más próximos sin pasarse. En este caso el 22 se parecería formar al 18 porque es el número más próximo el 40 después del 22 porque es el siguiente número más cercano el 85 se forma en el 83 y el 99 después del 85. El chiste del juego es que la pobre alma en desgracia que forma la sexta carta en una fila debe de tomarlas todas y dejar su carta hasta el principio. Esto es pésimo porque cada toro impreso en estas cartas representa un punto y en este juego gana el que tenga menos puntos. El juego va a terminar cuando alguien llegue a 66 puntos y entonces va a ganar la persona que tenga la menor cantidad. ¿Por qué te recomiendo Take 5? Y es de esos juegos que no importa qué haya pasado durante la partida al final de ella siempre vas a decir pero las risas no faltaron. Es un juego que incentiva a reírte de las personas que están tomando muchos puntos o cuando te distraes y no ves que jugaste una carta mal y ahora te comiste como 10 puntos por tus tonterías. Es un juego extremadamente interactivo en el que todo el tiempo estás poniendo atención y sí da cabida para esas jugadas inteligentes en las que predices a la mesa y juegas tus cartas bajas de manera magistral. Además, es un juego que va muy bien con los tragos cuando puedes predecir un poquito menos de qué es lo que van a intentar hacer todo el mundo o cuando es mucho más fácil soltar las carcajadas. Además, que es un juego que en 4 o 5 jugadores para arriba tienen la sensación en que todo el tiempo algo va a explotar porque siempre está latente la posibilidad de que se llene una fila de la absoluta nada y cuando tú creías que tenías una jugada segura ¡Pum! Te comiste toda la fila. Es de mis juegos favoritos y es de los fillers que saco todo el tiempo. Ya sea o para calentar o al final de una noche o entre juegos antes de dormir al calor de unos tragos o sea, para mí nada más hay que buscar un pretexto para sacar Take 5. Estas son nuestras 5 recomendaciones para amenizar una tarde de tragos con tus amigos y si tú tienes más juegos en esta categoría por favor háznoslo saber. Y si te gustan este estilo de videos por favor déjanos un comentario y si buscas una visión más profunda tanto de Young of the Speed como de Take 5 aquí te dejo nuestros videos sobre estos dos juegos. Con esto dicho solo me queda recordarte que yo soy Raúl estuviste viendo La Mula de Güeros y este juego ya se está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!